La mamá de Amílcar Cruz, una transgénero conocida como Celia Cruz, originaria de la isla de Ometepe, denunció las arbitrariedades de la captura de la autoconvocada de quien aún no se sabe su paradero. Empezaron a llamarlo de allá de la estación de policía, donde le decían que lo llamaba el comisionado Yuri Valle para que fuera a darle una información acerca de lo que había sucedido en el pueblo de Esquipulas la noche anterior del día domingo. Entonces vino por la mañana, cuando él se levanta, él recibe una llamada donde le dicen que el comisionado lo está esperando. Entonces él le dice que por qué no viene aquí, le dice que no, porque va a alarmar a la gente. Entonces le dice, pero ¿por qué no venís? No, le dice. Entonces le dice, te voy a mandar, le dice, al de inteligencia para que hable con vos. Fue lo que le contestó el comisionado. Entonces él se quedó y me decía, mami, ¿voy o no voy? ¿Qué dice usted? Mami, pero ¿por qué me van a ir? Yo no creo que me lleven preso porque yo no he hecho nada malo. Simplemente yo, a lo que fui a Esquipulas fue porque fui más bien a defender, dice, a tratar de mediar, dice, todo lo que le estaban haciendo al oficial. A rato le entró una llamada, donde le dije, ah bueno, anteriormente le dijeron de que si él no iba, porque él tenía que ir a presentarse a la estación para que hablara con el comisionado y que si él no iba de abuena, que le iban a allanar la vivienda. Después le entró la última llamada donde le dijeron, Amilcar, estamos aquí afuera, vení, aquí te vamos a recoger, aquí estamos afuera, venite para que vayamos allá a la estación que ya te esté esperando el comisionado mayor para hablar con vos. En lo que él salió, señores, yo me fui detrás de él y salí hasta afuera al andén donde pude observar que estaba parqueada una Jailú color gris. De ese momento ya a él se lo llevan y yo ya no sé nada de él. La activista transgénero Celia Cruz con su celular documentó las detenciones y hostigamientos ocurridos en la comunidad de Esquipulas a raíz de un enfrentamiento entre opositores y la Policía Nacional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.